Fue entregada este martes a padres, madres y tutores de alumnos de la escala primaria Félix María del Monte en el municipio de Duvergé, provincia de Independencia, las raciones alimenticias a más de mil personas. David Pérez nos amplía. De manera organizada y con estrictas medidas de seguridad contra el COVID-19 fue entregada a los kits alimenticios a padres, madres y tutores de los alumnos que reciben docencia en la escuela primaria Félix María del Monte en este municipio de Duvergé. Sí, esto es una disposición del Ministerio de Educación que aparte de los alimentos también se le entrega a los niños cuadernillos de trabajo para que sigan el aprendizaje en sus casas. Por su parte la directora de dicho centro educativo resaltó el impacto que tiene la entrega de estos alimentos y más ahora con esta crisis que azota el mundo. Realmente es de mucho beneficio para los padres, para la familia, porque al estar en cuarentena no pueden salir a trabajar, principalmente los que son chiriperos. Municipios de esta localidad fronteriza agradecieron a las autoridades por la entrega de dichos alimentos, mientras otros aprovechan este medio para hacer algunas denuncias sobre supuestas irregularidades. Que le toca cada 15 días yo voy a retirar, pero en el retiro que voy a hacer solamente me le está saliendo 2.500 pesos. Yo quiero saber si cada vez que yo vaya a retirar le va a salir 2.500 pesos donde reza que son 7.000. Danilo Medina, aquí en Duvergé fueron muy pocas personas que salieron con la tarjeta o el bono de Comerés primero. En Duvergé, provincia de Independencia, zona fronteriza, David Pérez, CDN.